Los apartamentos Remoña se encuentran en Espinama, junto a Peña Remoña y a la entrada del Parque Nacional de Picos de Europa. El establecimiento ofrece conexión wifi gratuita y está situado a 3 minutos en coche del teleférico de Fuente D. Los apartamentos disponen de calefacción, un balcón, una sala de estar con un sofá y televisión y un baño privado con secador de pelo y ducha. También encontrará una cocina o zona de cocina con nevera, microondas y lavadora. El establecimiento está bien comunicado con la carretera principal N621 y dispone de aparcamiento gratuito en las inmediaciones. Se ofrece un servicio de guarda equipaje y de información turística. En la zona podrá practicar actividades como el senderismo y la pesca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.